y si quieres comenzar a utilizar secuencias de la duración la manera más fácil para hacerlo en la aplicación prime de luz community prime está diseñada con todo lo que necesitas para correr las secuencias de la duración prime es gratis y la encuentras en la tienda para mac o en la tienda para ios así que descárgala hoy mismo en este vídeo te quiero enseñar cómo crear una lista de canciones cómo añadir una canción cómo cambiar el tono de una canción cómo cambiar el tempo de una canción cómo tener transiciones suaves entre canciones cómo crear tus propios arreglos en prime y cómo conectar para tu sistema de audio todo esto de manera fácil en la aplicación lo primero que debemos hacer es ir a luz community puntocom y así buscar la canción que deseamos utilizar en prime una vez estamos en la página de luz community debemos crear una cuenta gratis para comenzar a disfrutar de las miles de secuencias que se encuentran en los community una vez estemos en la página pero se nos procedemos a buscar la canción una vez encontremos la canción que deseamos utilizar pulsamos en la misma luego nos aparecerá esta página donde encontraremos la secuencia master que la secuencia original del artista secuencia premium que la secuencia hecha por nuestros músicos profesionales nuestros estudios y también tenemos las secuencias comunitarias que son las secuencias hechas por nuestros productores comunitarios una vez escojamos la canción la versión que deseamos utilizar pulsamos y nos aparecerá esta página donde tenemos los diferentes tipos de descargas en este caso vamos a utilizar la versión o la descarga que sólo en la app en la misma nos dará las opciones de tener todos los instrumentos por canales podemos personalizar nuestros arreglos cambiar el tono o cambiar el tiempo una vez hayamos cogido la versión que queremos utilizar pulsamos añadir al carrito y compresamos el proceso de salida una vez completamos el proceso de salida nuestra canción estará completamente lista para utilizar en prime una vez descargas prime a tu dispositivo asegúrate de cuando vaya a hacer login utilizar el username que utilizaste cuando creaste la cuenta en los community.com una vez en prime procederemos a crear un set list una lista de canciones pulsando aquí en esta mano izquierda si ya tienes otros enlips creados te van a aparecer en esta mano izquierda pero vamos a crear uno nuevo así que pulsamos donde dice create new aquí ponemos el nombre de la lista de canciones y aquí ponemos la fecha si pulsas donde dice la fecha te da un calendario y puedes también programar algunos otros ser list para otros servicios una vez terminemos escogemos la fecha pulsamos create new aquí el botón del library si no hemos creado ninguna lista de canciones el botón del library no aparecerá es un detalle muy importante ahora pulsamos donde dice library y nos aparecen todas las canciones que son que nosotros tenemos en en prime ¿verdad? aquí para avanzar la búsqueda vamos a poner el nombre de la canción que vamos a utilizar una vez encontremos la canción que vamos a utilizar la pulsamos y pulsamos donde dice original y por luego pulsamos donde dice una vez aquí ya la canción cargó lo bueno es que prime una vez tú cargues las canciones en prime no necesitarás estar más conectado a internet eso es un beneficio que tiene prime aquí vamos a conocer la interfase de prime aquí está básicamente el wave con las partes de la canción verso, coro, puente, bridge y aquí están los faders estos que están en color rojo son el click y el cue y los que están en color azul los faders color azul son los instrumentos aquí tenemos la acústica, el bajo, la batería, todos estos faders los podemos editar, bajar, subir el volumen como lo deseamos podemos poner el mute igual lo podemos poner en solo para escuchar solamente ese instrumento en la parte de arriba encontramos el botón de play el botón de stop a la siguiente canción retrocedemos a la canción anterior y el botón master que controla el volumen de todos los en la parte del tiempo pulsamos play y escuchamos aquí bajamos todos los instrumentos pero el clic y el que no se afectan son individuales puedes controlar individualmente el volumen esta es la interfase de frame ahora te quiero mostrar cómo cambiar el tono y el tempo de una canción para cambiar el tono lo que tenemos que ir y pulsar aquí y se nos abre esta ventana y aquí nos deja las opciones de cambiar el tono de la canción pulsamos el tono que deseamos y así cambiamos el tono de una canción en frame super fácil ahora si queremos cambiar el tempo de una canción nos vamos a ir aquí donde dice vpn y vamos a ponerle play pulsamos vpn se nos abre esta ventana y aquí podemos adelantarlo más rápido más lento si tengo que le entramos la opción de tap que podemos tapear de esta manera podemos cambiar el tono y el tempo de una canción en frame fácilmente ahora te quiero mostrar cómo ser espontánea la adoración utilizando la función de repetir sección fade out, fading y brincar de una sección a otra en frame comenzamos con la función de repetir una sección cuando pulsas este cuadrito que está aquí una sola vez te permitirá repetir la sección donde estás una sola vez si lo pulsas dos veces te repetirá la sección indefinidamente veamos cómo funciona voy a pulsar una vez oprimo el play hacemos un fade out utilizando este botón una vez hace el fade out la música baja pero el click y el cue se mantienen activos permitiendo que la banda se mantenga en tiempo ahora hacemos un fade in cuando volvemos a pulsarlo hacemos el fade in otra de las maneras que puede ser espontánea la adoración con prime es utilizando la manera de brinco de sección que es el jump section y para eso puedes editar en qué tiempo tú quieres que haga el brinco pulsando aquí en setting donde dice jump time en este caso por default está en end of section que es al final de la sección él va a hacer el brinco también lo puedes poner en quarter bar after one bar after two bar yo lo utilizo en end of section es mucho más seguro que al final de la sección pues él haga el brinco veamos cómo funciona estoy en el coro y quiero bailar el down bridge y quiero bailar el down bridge de esta manera se utiliza el jump section y así te permite ser mucho más espontáneo al momento de utilizar prime en la adoración prime es fácil de conectar a tu consola de audio cuando estás en prime los canales de click y que están en color rojo saldrían por el lado izquierdo de tu salida de audífono y los canales que están en azul que son los de instrumentos o la música saldrían por el lado derecho de tu salida de audífonos lo único que necesitas sería un cable como éste con una conexión de un octavo que iría conectado a la salida de audífonos ya sea de tu ipad o de tu computadora y con una salida de un cuarto que irían conectada a tus cajas directas la que está marcada de color rojo que aquí saldría la música va conectada a la caja directa que va directo a tu consola de audio el otro iría conectado a la otra caja directa que iría a tu monitoreo de audífonos o in-ears ambos jack irían conectados a unas cajas directas de esta manera podrías sacar el audio de prime a tu consola de audio fácilmente si tienes una interfase de audio también te permite sacar múltiples salidas desde prime ya sea una interfase como el track rig o dante te permite esa opción en prime algo que también es fácil de hacer en prime es customizar o crear tu propio arreglo en prime para eso debemos pulsar en este lapicito que está aquí y luego pulsamos donde dice edit arrangement una vez hagamos eso podemos coger cualquier parte de la canción y la dragueamos o movemos donde deseemos yo cogí el coro lo moví acá podemos mover el instrumental y ponerlo luego del bridge también si queremos borrar cualquier parte de la canción solo lo que tenemos que hacer es pulsar dos veces y luego le damos delete si queremos añadir una parte adicional ya sea un coro un verso otro intro solo que tenemos que volver a pulsar dos veces donde deseamos añadirlo y escoger la parte que deseamos añadir un interludio en este caso presiono add new y añadimos el interludio donde deseamos luego que termines de hacer todos los arreglos que quieras añadir eliminar cualquier parte lo que debemos pulsar es save y ya nuestro nuevo arreglo está listo para utilizarse que usamos play interludio 2 3 4 2 3 4 de alguna manera podemos optimizar y hacer un nuevo arreglo en prime si eres uno de nuestros miembros de de luz pro de cualquiera de nuestros paneles de luz pro puedes disfrutar de guardar este arreglo en la nube pulsando estos tres botoncitos que están aquí le damos save version y esto nos permite guardar este nuevo arreglo que hicimos en nuestra nube de prime así tendremos la versión original y la nueva versión que acabamos de crear guardada en la nube de esta manera puedes customizar un arreglo en prime en prime es fácil crear transiciones suaves entre canciones para eso vamos a ir a prime a nuestra mano derecha donde está este cuadrito que está aquí pulsamos y por default este cuadrito es stop una vez termina la canción la canción parará tenemos también el auto advance que es que si la primera canción termina la segunda comienza automáticamente tenemos el overlap que es que la primera canción va terminando y la segunda se entrelaza con la primera y tenemos crossfade, crossfade es un fade out y hace un fade it de la próxima canción probemos el crossfade a ver cómo suena aquí al final de la canción pulsamos play esto nos permite crear transiciones suaves entre canciones de una manera fácil y sencilla otra cosa que podemos editar también es el tiempo obviamente el timing de entrada cuánto tiempo dura el principio y cuánto tiempo dura el final aquí tenemos esta barrita pulsamos y tenemos estas opciones podemos editar el final que sea más corto que sea más largo el principio igual podemos el principio más largo más corto esta otra manera que podemos también editar el tiempo que dure nuestra canción ya sea al final o al principio todo esto de manera fácil en prime ahora te quiero mostrar otro setting que puedes encontrar en prime cuando estemos en prime vamos aquí a la mano derecha donde está el botoncito que parece como un piñoncito pequeño pulsamos ahí y nos abrirá esta ventana aquí podemos cambiar el color de prime ahora mismo está blanco lo ponemos por el dark a mí me gusta de esta manera a veces porque obviamente cuando estamos en tarima o cosas así a veces las luces como que te enfocan un poco y a veces no puedes ver la pantalla bien en blanco y me gusta usarlo de esta manera en forma en color negro también tienes aquí en los settings puedes cambiar el sonido del cue el idioma del cue en español diferente en portugués en francés así también puedes cambiar el sonido del click a gente puede sonar diferente vamos a cambiar aquí vamos a poner el beat vamos a esperar a los que lo escuchan el cue podemos cambiar el español esos son otros settings que puedes encontrar en prime también puedes editar el fade out cuánto dura las transiciones cuánto duran puedes también editar el click aquí en el canal del click hay otro botoncito también que suelo ser interclick puedes cambiar las subdivisiones el acento o usar el click dinámico mostramos cómo se escucha y cambiamos la subdivisión quitamos el acento esos son otros settings que puedes encontrar también para el click ahora te quiero mostrar lo que son los ambient drone pad ambient drone pad lo encuentras en prime a tu mano derecha en la esquina de abajo aquí encuentra solo ambient drone pad es totalmente aparte de la secuencia tiene su control de volumen aparte puedes escoger el tono que desees aunque lo quieres usar aquí pulsas para prenderlo aquí podemos cambiar la octava si lo queremos una octava arriba también puedes bajarlo una octava si lo quieres una octava abajo y es perfecto para transiciones entre canciones también un momento de que se están leyendo las escrituras un momento de adoración que quieres crear espontáneo lo puedes utilizar así que veamos cómo se escucha cuando pongo la secuencia intro 2, 3, 4 ahí lo está bien, empezó la secuencia así puedes crear también transiciones suaves entre canciones con el drone pad en prime si tienes un controlador midi y quieres controlar prime con tus manos libres tienes que entonces ir a prime y pulsar donde dice midi y aquí todo lo que ves en estos cuadritos así en blanco lo puedes asignar a tu controlador midi ya sea un botón, una tecla, un pianito, lo que quieras hacer lo asigna y así puedes controlar el prime con tu controlador midi si quieres llevar a prime al próximo nivel suscríbete a uno de los planes pro con un plan pro podrás guardar tus listas de canciones podrás guardar tus arreglos personalizados podrás compartir tus listas de canciones con los miembros de tu equipo así ellos podrán estudiar en su dispositivo en su casa y llegar preparados al ensayo también activarás la función de midi out donde podrás controlar tus líricas y luces otra gran función que encontrarás en prime es global audio routing con global audio routing cuando conectes una interfase de audio a prime podrás asignar tus instrumentos a las salidas y lo harás una sola vez y automáticamente siempre estarán asignados a tu lista de canciones veamos cómo se hace cuando estamos en prime pulsamos setting vamos a audio y aquí encuentras todos los instrumentos en prime y vas a asignar la salida a tu interfase donde tú quieres que salga ese instrumento y automáticamente cada vez que cambies una canción ya ese instrumento estará asignado a la salida de tu interfase esto fue una vista rápido de todo lo que puedes encontrar en la aplicación prime de luz community así que comienza a controlar tus secuencias de manera fácil con prime y descarga prime gratis hoy mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver